Me siento muy complacido por la colaboración que iniciamos hoy con una de las principales deportistas que tenemos, que ha llegado a la cima para ella y para millones de dominicanos con sus victorias olímpicas en Tokio 2020. Sin duda, su nombre encarna un ejemplo para las presentes y futuras generaciones. Quisiera resaltar los valores que Marileide y el Banco Popular comparten. Un sano espíritu competitivo, la fuerza para superarse, la capacidad para establecer metas y luchar por ellas y la ilusión por aportar para seguir proyectando a nuestro país a nivel internacional. Quisiera darle la bienvenida a formar a Marileide, a la familia popular, convencido de que haremos grandes cosas en favor de nuestro país. Bienvenida. Yo me siento sumamente feliz de poder pertenecer a esta familia del Banco Popular y gracias a Creso que siempre ha estado ahí con nosotros. Este es el principio para mí, a través de mí, cuando los jóvenes vean este proyecto que estamos haciendo, ellos van a seguir soñando y se van a inspirar más porque ellos van a decir, bueno, Marileide logró tener un acuerdo con el popular, yo también quiero. Así como yo lo hice, ellos pueden hacerlo. Una de las razones por la que creamos a Creso es precisamente para enaltecer a las personas como Marileide. Personas que dan todo por la patria, dan todo por el deporte y son un gran ejemplo para nuestra juventud. Así que yo les doy la gracia al Banco Popular, al Grupo Popular, del cual también soy miembro. Y esto me enorgullece porque está ayudando a resaltar los valores que tenemos en Creso. Así que Marileide, bienvenida otra vez y gracias, y gracias por ser miembro de Creso y gracias por ser una gran atleta. Y yo sé que nos va a seguir representando muy dignamente. Así que gracias a todos ustedes. Gracias.